No vemos más sobre este tema, sobre la caravana migrante. Nos enlazamos vía telefónica con Hermenia Jiménez, coordinadora de Save the Children en Tapachula. Muchas gracias por tomar la comunicación, Hermenia. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Nos puedes dar un panorama. ¿Cómo están las cosas a este día y a esta hora en este paso de la caravana, por favor? Bueno, sí, tenemos la caravana, pues pasó el día de ayer. Hoy se dirigieron hacia Huixla. Están ahorita, pues la caravana está en Huixla en estos momentos. Al parecer mañana, pues ya parten nuevamente hacia Mapastepec, que es la ruta que habían como decidido tomar. Los que se quedaron en el albergue que está instalado en la Feria Mesoamericana de aquí en Tapachula, es donde nosotros como Save the Children estamos dando como la atención. Actualmente tenemos la cantidad de 883. Bueno, sí, en total son como más de mil personas. Están divididos en dos áreas, entonces son como más de mil personas establecidas en este albergue, en donde nosotros estamos atendiendo a la población de niños, niñas y adolescentes a través de espacios amigables, dándoles una contención emocional para que puedan como ir sanando poco a poco toda esta situación que han vivido tras una larga caminata que han decidido tomar. Herminia, te saluda con gusto Blanca Becerro. ¿Y la preocupación principal es precisamente los niños y jóvenes que están cruzando también esta frontera? Sí, 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 pues nuestra preocupación, como se deciden justo, es eso. También otras organizaciones han tomado como esa preocupación, pues son los más vulnerables y ahorita con esta situación, pues están como en riesgo de su salud, pues han caminado bajo el sol, han caminado sin tener como agua para estar hidratándose. Pues a Huicla, en la caminata para Huicla nos pudimos enterar que varios niños y niñas pues ya están como muy deshidratados, estuvieron, sí, estuvieron siendo atendidos por la Cruz Roja para pues hidratarlos y que puedan como continuar. Pero igual niños y niñas y adolescentes que están ahorita en el albergue, en la feria mesoamericana, también están como todavía como recuperándose, sí les dan, les están brindando como la atención médica para que puedan como ir, pues ir teniendo como de esas cuestiones de salud que se han enfrentado. Pues hay varios niños que están en deshidratación, otros con temperatura, problemas gastrointestinales, que pues ya les están dando como la atención necesaria. Herminia, ¿cómo tratar esto, este caso? ¿Cómo hacer entender o hacer conscientes a estos pequeños por este trance que están pasando ellos y sus papás? ¿Cómo informarles qué es lo que está ocurriendo, mostrarles la realidad? Porque no se les puede ocultar esto que está pasando, ¿cierto? Bueno, quizás un poco nosotros estamos como platicando con igual con algunas familias, preguntándoles cómo están los niños, las niñas, cómo lo han vivido. Pero pues los comentarios que nos han dicho es, hemos tratado de cuidarlos, sabemos que es difícil, pero queremos llegar, queremos tener una mejor vida y justo lo estamos haciendo por ellos para que puedan tener un mejor nivel de vida. Pues ellos están como con la idea de llegar a Estados Unidos y que allá van a tener un mejor nivel de vida. Entonces, pues no podemos decirles, pues no lo hagan o si lo hagan más bien, es como pintarles como la información, los riesgos que pueden correr, pero ellos ya están decididos. O sea, tomaron la decisión desde que salieron y están con la, ahora sí que con la firme decisión que tienen que llegar. Pese a todas las situaciones a las que se han encontrado, pues vemos también bebés, ¿no?, de recién nacidos que van en caminata, van mujeres embarazadas con ocho meses de embarazo y se ha platicado con ellas y que cómo se sienten, cómo están, si piensan que no corren algún peligro al estar caminando en esas circunstancias y nos dicen, no, no, nosotros estamos, sí sabemos que ha sido difícil, sí hemos sufrido, pero queremos llegar y lo vamos a lograr. Bien, Herminia, pues gracias por tomar la comunicación para Bitácora Política del Financiero Bloomberg. Gracias y saludos hasta Tapachula. Gracias, hasta luego.